Amigos televidentes, les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa Huellas Pati Amarillas, el programa institucional del canal Tele9, Televisión Comunitaria con Identidad. El acto de lanzamiento de las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno realizado en el Centro Comercial El Puente de San Gil, la reunión de arciprestazgo realizado en Barichara el sábado anterior, y la emisión del programa televisivo para todas las familias de nuestra comunidad son los temas que vamos a tratar en este programa del día de hoy de Huellas Pati Amarillas. Bienvenidos. Con una muestra cultural típica de Barichara se hizo el lanzamiento de las 36ª Ferias y Fiestas Culturales de la Solidaridad y el Retorno en el Centro Comercial El Puente de San Gil. El señor presidente de las ferias y fiestas nos habló de la importancia de las actividades que se van a realizar en estas ferias. Como hemos venido diciendo, las ferias y fiestas de Barichara y de los pueblos deben ser el vehículo para proyectar y para presentar los aspectos positivos de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia. Es por esto que eventos como por ejemplo los eventos infantiles, la pintura al parque, la clásica de ciclismo infantil, la caminata a huane que también vamos a involucrar a los niños, pretendemos con esto de que desde ya, desde la escuela, desde nuestros hogares, nuestros niños, se cree esa cultura. Otro punto, otro aspecto importante de las ferias y dentro del programa lo que hemos contemplado es para que los visitantes y todos los visitantes de Barichara participen y vayan a observar las muestras de arte, de artes plásticas, de fotografía, que también son parte importante de nuestro itinerario cultural. En el tema del campo, tenemos el mercado campesino, un evento tradicional muy importante en donde resaltamos las costumbres, el trabajo diario de nuestros campesinos. Las comparsas, el desfile de carrozas y comparsas en donde vemos la creatividad de nuestra gente, de nuestros campesinos y también de las entidades que nos colaboran y participan de estos eventos. Otro aspecto importante es la parte deportiva, va a haber eventos deportivos de voleibol, microfútbol, fútbol, en donde queremos integrarnos todos los baricharas con nuestras colonias, los paisanos que vienen y retornan a su tierra en estas épocas de ferias y fiestas. En la parte musical, la música campesina, un evento importantísimo y central de nuestras ferias es la eliminatoria del Guaneoro Categoría B, que se llevará a cabo el día lunes, 14 de octubre, como cierre de las ferias. Es un evento muy importante, no solamente para Barichara, sino para todo Santander y Colombia. El año pasado ya se realizó en la primera versión de la eliminatoria el día lunes, este año se repite. Y tendremos, lógicamente, las verbenas populares, a donde queremos que la gente acuda, lógicamente, con toda la tranquilidad y el orden, pero que disfruten de estas verbenas, en donde tendremos artistas populares, artistas conocidos, vallenatos, orquestas muy importantes, como la Orquesta Internacional de la Policía, que ha ganado Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla, y muchos otros artistas invitados. Dentro de la programación agropecuaria tendremos la muestra bovina y caprina, la subasta de ganado, la muestra de especies menores, esto contemplado dentro de todo lo que tiene que ver con el aspecto agropecuario. Y un evento que queremos resaltar y que queremos que cada día sea más importante, que es el Festival de Talladores de Piedra. Queremos que ellos mismos se hagan su homenaje. Es por esto que están elaborando o construyendo una escultura que se va a instalar allá en el Parque Artesanal, para que ese sitio comience a tener la forma que debe tener, que es la bienvenida y la cara de Barichara. Ya que tú se extrañeas, llevas las montañas, no vio sin los valles de esta tierra altiva que nos vio nacer. Esta tierra que nos vio nacer, decía él, dice la canción del maestro José A. Morales. Pero también es tu sitio comienzo, cariño y bandera, alma con un eras rencor y crecer, que tú se extrañeas, llevas las montañas, porque ese no vio de esta tierra altiva que nos vio nacer. que nos vio nacer. Antes de la muestra cultural destacamos las palabras del señor alcalde de Barichara, lo mismo del señor alcalde de San Gil. Hoy quiero invitarles respetuosamente amigos, familiares, visitantes, fiestas. Gracias doctor Álvaro, gracias doctora Joana, gracias pueblo sangileño por permitirnos estar hoy acá y reitero que los esperamos con toda la amabilidad posible que nos caracteriza en Barichara pero sobre todo con un gran compromiso de responsabilidad, de orden y puedan disfrutar de un escenario nuevo en esta oportunidad en Barichara para realizar las ferias y fiestas que reitero, lo hacemos con toda la responsabilidad, con gran compromiso, pero sobre todo para brindarles a ustedes el mejor espectáculo que es nuestro gran compromiso para con ustedes. Muchísimas gracias, los espero a todos y que disfruten del 11 al 14 de octubre de las mejores ferias y fiestas en el vecino municipio de Barichara, Santander. Muchísimas gracias a todos. Agradecerles porque así como tenemos ese galardón de capital turística del departamento estamos de la mano de un pueblo hermano que a nivel mundial tiene el título de patrimonio histórico de Colombia y patrimonio de la humanidad. Yo creo que el desarrollo de San Gil y nuestra provincia guarentina nace en el mismo momento en que Barichara se posiciona como capital histórica. Es el inicio de ese cambio de costumbres, de identidad también y que han posicionado a Barichara como uno de los sitios de mayor importancia en la que muchísimos de nuestros colombianos que han liderado no solamente política y empresarial a Colombia, miren a nuestra tierra como un destino de paz. No me canso de decirle a Colombia que nuestra provincia, nuestros pueblos Barichara y San Gil se caracterizan por ese remanso de paz. Yo creo que esos males que aquejan a parte de nuestra Colombia, el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico, no tiene cabida en nuestras tierras. Gracias a ese empuje de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo, gracias a ese respaldo que hemos tenido de las instituciones, de nuestra policía, a la que tenemos que hacerle un merecido homenaje, no solamente en ser nuestra vigía en este tema, sino también por lo que representa nuestra provincia. agradecerle, Iván, porque Barichara ha sido el líder para que nuestra provincia se convierta en el destino más importante del oriente colombiano. Hoy tenemos una gran tarea, vamos a cumplir dos años de nuestras administraciones y podemos decirlo con orgullo, que son dos municipios que han liderado en Santander y en Colombia la gestión más importante en los últimos años. Hoy estamos con San Gil, que también beneficia a Barichara, en una gran tarea, ya que fue elegida ciudad emblemática en ese gran proyecto que tiene Findeter, el Banco Mundial, la Fundación Argos, para posicionarla y planearla para los próximos 50 años. ¿Por qué la importancia? Porque San Gil, como capital de la provincia de Guarantina, tiene esa obligación de jalonar el desarrollo de nuestros pueblos. Y Barichara, de la mano de todos los municipios de nuestra provincia, también tiene esa gran responsabilidad. Hoy se hace, se realiza el lanzamiento de sus ferias y fiestas, que tiene un ingrediente muy importante, la cultura, el arte, el deporte, la música, tal vez de nuestros campesinos, y una gran variedad de orquestas. Pero el incentivo más importante es demostrarle a Colombia que nuestras costumbres, porque son las mismas de nuestra provincia, pueden ser representadas con orgullo en sus ferias y fiestas. Muchísimas gracias, felicitaciones, Iván, nuevamente a usted, a todo nuestro pueblo de Barichara, por haber escogido a San Gil. Vamos a coger culonas, mi comadre es inforosa, vamos a coger culonas, mi comadre es inforosa, saliste una buena cona, que el que no coge no goza, saliste una buena cona, que el que no coge no goza. A bailar y a zapatear encima de los hormigueros, a bailar y a zapatear encima de los hormigueros, porque hay mucha cabezón, le pueden romper el cuero, porque hay mucha cabezón, le pueden romper el cuero. El padrón de las culonas, es chiquito y volador, es uno de los animales que muere siempre el amor. Es uno de los animales que muere siempre el amor. Después de su rato vuelo, la culona embarazada, después de su rato vuelo, la culona embarazada, en la tierra hace un huequito, y allí pone su camada, en la tierra hace un huequito, y allí pone su camada. Y después de mucho tiempo, aparece el hormigueros, y después de mucho tiempo, aparece el hormigueros, que se comen los rosales, los jardines y los trevos, que se comen los rosales, los jardines y los trevos. La hormiga dice mi abuela, tiene visto que no va a estar, la hormiga dice mi abuela, que se aleja de las montes, que se acabe de quemar, una norma que se aleja, no se debe recordar, y a mi china se me fue, yo no sé si volverá, y a mi china se me fue, yo no sé si volverá, cuando yo llegué a mi casa, pregunté por mi mujer, me dijeron los vecinos, que se fue con un chofer, y a mi china se me fue, yo no sé si volverá, y a mi china se me fue, yo no sé si volverá, por la cita, por la cita, si yo la llego a encontrar.